Fue repatriado el cadáver de Árgel Baruc Medrano Salgado de 21 años quien fuera asesinado en Ciudad Guatemala. El pasado jueves en horas de la noche a manos de sicarios que sin mediar palabras dispararon a la unidad de taxi que abordaba junto a tres personas más. Medrano Salgado laboraba como animador en una discoteca de la capital Chapina. Una vez salió de su trabajo abordó un taxi con tan mala suerte que encontraron a cuatro sujetos en dos motocicletas y estos habrían disparado a la unidad. Los familiares que viajaron hasta la antigua capital centroamericana expresaron que las autoridades nicaragüenses en ese país ayudaron con el trámite para la pronta repatriación de los restos mortales de Árgel Medrano Salgado. No, problemas no tenía porque su trabajo, él cantaba, él no tenía enemigos. ¿Ustedes estuvieron en contacto con los amigos de él también? ¿Cómo ocurrieron la brecha? No, no tuvimos ningún detalle, pero sí estuvimos viendo en Facebook las noticias internacionales de que habían muerto tres jóvenes ahí, en ese lugar. Medrano Salgado nació y creció en el barrio Héroes y Mártires de Estelí y se había trasladado a vivir a ese país en busca de mejores oportunidades. Fue asesinado junto a dos personas más. Destacamos que dejó un niño huérfano. Con imágenes de Jairo Leiva les informó Jimmy Alvarado. Fue asesinado junto a dos personas.